Si estás viendo este video seguro que tienes un Samsung y hoy te voy a enseñar algunos trucos que estoy seguro que alguno de ellos no conocías así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver hoy estamos con un teléfono de Samsung el Samsung Galaxy A22 versión 5G y vamos a aprender algunos tips and tricks, unos trucos bastante rápidos para este dispositivo y el primero nos va a ayudar a ahorrar un poquito de energía, un poquito de batería y es bastante sencillo para eso lo único que vamos a hacer es ir aquí a las configuraciones recuerden yo para ir a las configuraciones deslizo este menú de las notificaciones y voy aquí a la tuerquita de la parte superior una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice conexiones luego vamos a ir a la opción que dice más ajustes de conexión y finalmente vamos a ir a la opción donde dice búsqueda de dispositivo cercano aquí el teléfono está buscando algunos dispositivos cercanos lo vamos a desactivar esta opción y otra de las cosas que podemos hacer también chicos aquí voy a acercar para que podamos ver un poco mejor es en la opción donde dice impresión aquí en impresión vamos a ir y lo vamos a desactivar también de esta manera vamos a ahorrar un poco de batería porque este dispositivo está buscando servicios de impresión inalámbrica recuerden que estamos en la opción de conexiones y esta conexión es inalámbrica y está buscando impresoras para poder vincularse entonces desactivando esta de aquí porque no creo que estemos imprimiendo cada 5 minutos de manera inalámbrica lo vamos a desactivar y de esa manera vamos a estar ahorrando un poco de batería en nuestros teléfonos de Samsung lo siguiente que vamos a hacer es algo bastante interesante y es que cuando tenemos la pantalla apagada o bloqueada del dispositivo y si nosotros hacemos doble pulsación en el botón de encendido o apagado o lector de huella ¿qué es lo que va a suceder? nos va a abrir directamente la cámara como ustedes pueden ver allí nos abre la cámara sin embargo nosotros podemos configurar para que nos abra alguna otra aplicación para eso vamos a salir de aquí y vamos a ingresar rápidamente a las configuraciones luego vamos a entrar a la opción donde dice funciones avanzadas ingresamos allí y vamos a ir a la opción donde dice tecla lateral aquí en esta parte y ahí ustedes pueden ver presiona dos veces está activado y por defecto viene el inicio de la cámara pero si nosotros vamos aquí a aplicación podemos hacer que abra cualquiera de estas aplicaciones como por ejemplo la Play Store vamos a hacer la Play Store pero ahí ustedes pueden poner Instagram u otra aplicación salimos vamos a bloquear aquí la pantalla vamos a presionar dos veces y como ustedes pueden ver me abre la Play Store de esa manera podemos configurar para que abra la opción que nosotros queramos otra de las cosas que nos ayuda a ahorrar un poco de batería es lo siguiente si nosotros hacemos doble tap a la pantalla se bloquea y si hacemos doble tap se desbloquea de esa manera nuestro dispositivo está teniendo la pantalla siempre sensible para que reciba algún tipo de gesto, toque o movimiento pero eso de ahí en segundo plano está consumiendo algo de energía ¿cómo lo podemos desactivar? pues vamos aquí a las configuraciones luego vamos a la opción de funciones avanzadas y dentro de esta opción vamos a ir a donde dice movimientos y gestos vamos a ingresar aquí y podemos desactivar esta opción que dice doble pulsación para encender la pantalla o doble pulsación para apagar la pantalla de esa manera vamos a ahorrar un poco de batería ya que nuestra pantalla no va a estar activa en segundo plano solamente va a despertar con la tecla del costado de encendido y apagado lo siguiente es que vamos a recordar una opción que tenían los teléfonos de Huawei y creo que también los de Samsung vamos a ir aquí a las configuraciones y vamos a ir nuevamente aquí a la opción donde dice funciones avanzadas vamos a ir a la opción donde dice movimientos y gestos una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción que dice gestos para el sensor de la huella ingresamos aquí y vamos a activar la opción que dice abrir panel de notificaciones activamos esta función y luego ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros salimos? deslizando el lector de huella hacia abajo miren lo que va a ocurrir deslizamos el lector de huella y vamos a ingresar al panel de notificaciones e incluso también aquí a los toggles como ustedes pueden ver si deslizo otra vez vamos a poder tener acceso a todos los toggles y de qué manera lo puedo deslizar solamente deslizando aquí en el botoncito del lector de huella en ese de aquí cuando deslizo hacia abajo miren lo que sucede desliza el panel de notificaciones los toggles si deslizo otra vez puedo tener acceso a todos los toggles y si deslizo hacia arriba desaparece todo entonces puedo hacer funcionar directamente aquí con el lector de huellas que tiene esta funcionabilidad está bastante bueno y me hace recordar a mí mucho a los teléfonos de Huawei desafortunadamente los teléfonos de Xiaomi no tienen esta función pero vamos a ver si luego lo implementan más adelante ahora si vamos con el siguiente truco una de las cosas que en ocasiones nos ayuda muchísimo es poder operar con una sola mano o hacer funcionar el teléfono con una sola mano ya que si tenemos utilizando no podemos llegar a la parte superior del dispositivo pero como todos los teléfonos tienen su función de una sola mano este también y no se queda atrás vamos a ir aquí a configuraciones luego vamos a ir aquí a funciones avanzadas y vamos a la opción donde dice modo operación con una mano activamos esta función y aquí tenemos dos opciones para activar el modo una sola mano una es con el gesto y es deslizando desde el centro hacia abajo de esa manera ya tenemos para una sola mano y ahí vamos a poder alcanzar a cualquier parte del dispositivo y la otra opción vamos a hacer tap aquí en el espacio vacío así y luego tenemos la siguiente función que es con botón y cómo funciona esto Fersabala si tienes aquí la barra de navegación haciendo doble tap en el botón del centro mira qué es lo que pasa se va a achicar la pantalla para que tú puedas funcionarlo en cualquier mano Fersabala qué pasa si es que yo soy zurdo no soy diestro pues entonces no te preocupes solo deslizas y pones el dispositivo para la mano que tú utilizas más si eres zurdo lo vas a poder utilizar con facilidad y si eres diestro también lo vas a poder utilizar con facilidad pero Fersabala cada vez que yo minimice la pantalla lo voy a tener que mover al lado izquierdo no porque una vez que ya lo tienes en el lado izquierdo cuando tú minimices tu pantalla ya va a minimizar al lado que tú lo has dejado en la última vez que has utilizado de esa manera vas a poder tener tu dispositivo con acceso rápido a que lo puedas utilizar con una sola mano otra de las cosas que es bastante interesante en los dispositivos es poder ocultar algunas aplicaciones como por ejemplo alguna red social tu galería o alguna otra aplicación que tú creas conveniente por ejemplo también algunas de las aplicaciones de bancos y cómo vamos a ocultar algunas aplicaciones pues es bastante sencillo lo único que tienes que hacer es mantener presionado la pantalla de inicio en algún espacio vacío y luego vas a la opción donde dice aquí ajustes ingresas ajustes y luego vas a la opción que dice ocultar aplicaciones ingresas aquí y aquí puedes ocultar cualquier aplicación que tú desees en este caso voy a hacer la prueba con galería solamente voy a ocultar galería luego voy a salir de la configuración salgo en este caso voy a ocultar galería le doy aquí tap y para que se oculte realmente tenemos que dar aquí donde dice realizar o realiz le doy tap aquí y de esa manera ya se ocultó la aplicación y como pueden ver la aplicación de galería que estaba hace un momento aquí ya no se encuentra ¿por qué? porque ya se ocultó y si yo voy aquí a mis aplicaciones se dan cuenta que tampoco está la aplicación de galería ¿cómo hago para recuperarlo nuevamente Fersabal? lo único que tienes que hacer es los mismos pasos mantienes presionado la pantalla luego vas a la opción de ajustes vas a ocultar aplicaciones y las aplicaciones ocultadas se van a aparecer aquí al inicio solamente tienes que hacer tap aquí en menos y de esa manera ya no estaría oculto por cierto tienes que presionar nuevamente aquí en realizar y cuando tú salgas ya vas a poder encontrar tu aplicación de galería como tú lo puedes ver aquí ya se encuentra solamente me quedaría jalarlo aquí a la pantalla de inicio y listo y como saben la mayoría de los dispositivos ha implementado esta opción de tener una barra lateral pues Samsung también lo tiene y es bastante sencillo de encontrarlo lo único que tenemos que hacer es ir aquí a configuraciones luego vamos a la opción donde dice pantalla una vez que estamos aquí vamos a buscar esta opción que dice paneles H solamente lo activamos y vamos a ingresar también para poder configurarlo y aquí nosotros tenemos varias opciones como por ejemplo paneles y aquí nosotros podemos escoger qué tipo de panel queremos por ejemplo la de las aplicaciones contactos alguna selección inteligente tareas etcétera en este caso yo también voy a escoger el clima estas dos opciones y listo voy a salir y aquí también yo puedo configurarlo para que se pueda ver aquí dentro de la opción de controlador miren lo que vamos a hacer y es que no se nota el panel aquí al costado lo único que tenemos que hacer es esta opción donde dice ancho ponerlo por ejemplo al centro y ahí ya se logra notar un poco podemos hacerlo más pequeño más ancho incluso lo voy a poner más ancho para que se logre ver y también podemos cambiarlo de color como ustedes pueden ver ahí ya se ve de color rojo o de color transparente ustedes deciden cómo hacerlo ahí creo que se ve demasiado grueso ahí lo voy a acercar para que lo puedan ver mejor ahí creo que se ve demasiado grueso como les dije un momento con algún color lo voy a dejar en color rojo para que se pueda ver solamente ahí lo puedo poner más transparente como ustedes gusten creo que va a estar bien lo voy a poner de esa color creo que me gusta un poco más y eso sería todo ahora sí voy a salir y cuando yo deslice voy a tener las aplicaciones y si deslizo otra vez voy a tener el tiempo bastante interesante ¿verdad? y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí abajo no olvides de seguirme en Instagram y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau